Buenas noches, qué gusto saludarles, Cecia Raquel Mejía, qué gusto saludarte, pueblo hondureño que nos ve y nos escucha con actitud positiva de viernes. Hemos hecho desde ayer en horas de la noche un recorrido para mostrarle la realidad. Hoy ya bajó el agua, ya no hay lodo sino polvo. Este día el sol fue fuerte, el río Huascorán volvió a su cauce, pero ya queda el recuento de daños. Hemos ido a las 16 comunidades que están del otro lado del río y hemos recorrido el sector del cubulero. Durante el día hemos estado con eso, pero aquí los datos estables son los que manejan las autoridades para al menos saber qué es lo que se puede ver después de que el sol ha secado el tremendo problema por la inundación. Don Tirito Manzanares, así le dicen popularmente al alcalde, está con nosotros, le hemos invitado esta noche para que pueda darnos a conocer la estadística que lamentablemente el caudaloso río Huascorán a su paso ha dejado por el sector de Alianza. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a Príder Reuseda y un saludo para Cecia y Fernando en cabina. Ahorita hemos estado recopilando toda la información de los daños que ha ocasionado el departamento del río Huascorán. Ya está el edad activado con el CODEL, el CODEL a nivel municipal y todos los CODELES. Hemos estado sincronizando y sacando la información a nivel de todo el municipio, de las zonas más bajas, de la parte más vulnerable, pero ya hay algunos datos que mañana los vamos a tener ya listos y dispuestos para dárselos a conocer a ustedes, a todos los medios de comunicación, a todo lo que es la parte del gobierno y de la cooperación internacional para que los vengan a apoyar, los vengan a ayudar. ¿Cuáles fueron las mayores pérdidas reflejadas por lo que ocurrió hace tres días? Bueno, las mayores pérdidas son la inundación en seres, en la vivienda, la gente que no pudo trabajar y lo que son los pastizales. La producción de leche ha bajado, algunos animales enfermos también, igual que pérdidas de gallina y de cerdito. Ahora, ¿hay algún plan municipal de primera mano para las personas que perdieron su cama, para las personas que perdieron su frijolito, su arrocito por la inundación? Sí, siempre tenemos un plan de respuesta inmediata a este tipo de situaciones que todos los años vivimos y por eso tenemos un plan de contingencia para ayudar a las personas, especialmente a todas las personas más de escasos recursos, a las personas más vulnerables. Me tomé la tarea de reunirme con algunos ingenieros que aquí estaban y con algunas personas de la zona y le consulto. Usted me mencionaba acerca de un proyecto que personas internacionales entregaron y de hecho dieron una donación, pero que a través de la construcción que se emprendió por el gobierno no se quiso acatar como consejo y no se quiso aceptar el material que ya había. Sí, nosotros hemos, como hemos sido una problemática de todos los años, entonces hemos venido gestionando nosotros con los entes, con la cooperación internacional, en este paso con COSUDE, nos dio un estudio de perfectibilidad y nos dio el presupuesto y el diseño de algunas obras que debían de ejecutarse, obras de mitigación y nos apoyó aproximadamente con cuatro millones en gaviones. y el estudio, cuáles son los que debían de realizar, pero lastimosamente no se ha tomado en cuenta y la CID, yo sé que tiene buenos ingenieros que saben de los temas de vulnerabilidad y del tema de inundaciones y no lo tomaron en cuenta y se hicieron algunas obras no de la misma línea que había dado el estudio que había realizado y han colapsado algunas bordas, han colapsado algunos trabajos que estaban haciendo en el caos de Edersilia, esperemos que lo vuelvan a reconstruir y que reconsideren alguna obra que debemos de realizar y después de todas las inundaciones, de todo esto, algún tema de que las bordas no dieron el resultado esperado, nos han comunicado que hubo un levantamiento de firma de algún grupo de personas que querían cambiar lo que era el tema de lo que era el paso del caos de Edersilia y los temas de obras de mitigación, esperemos que lo hayan hecho responsablemente porque eso, el efecto de las lluvias que empieza, la época lluviosa en lo que es la cuenca del río Bascorán y en el municipio de Alianza, no lo vaya a seguir afectando, pero con ese tipo de obras creemos que vamos a seguir con esta misma situación que hemos estado, que lo acabamos de empezar el lunes con esta problemática y sentimos que en esta época lluviosa vamos a seguir con este mismo tema. Señor alcalde, en 30 segundos por espacio de tiempo, ¿cuántas personas afectadas hay en esta zona según las estadísticas que mantienen las autoridades a esta hora? En esta comunidad tenemos 32 familias directamente donde están, entró el agua perjudicada y 62 familias. De la costa de los mates, toda la costa de los mates porque cada un comunicado, los costos económicos de transporte suben los productos que llevan de aquí y de allá se pierde lo que son los pastos, la producción de leche, la gente no puede venir acá a vender sino que tiene que consumirlo y tener que venderlo a precios baratos en la zona de la costa de los mates porque traerlos para acá es muy costoso, muy caro, entonces tienen que venderlos y revenderlos ahí a la gente que tiene y produce lo que es el queso. Le agradezco su tiempo, gracias por atendernos para conversar con nosotros esta noche y poder conocer las estadísticas al cierre de la información referente a lo que ha ocurrido. Cecia hizo un recorrido durante el día y platicaba con algunas personas cómo hacen para levantarse. Si bien es cierto reciben algún tipo de ayuda pero no siempre es suficiente. Nos decían que en esta zona específicamente muchos están en los Estados Unidos, hay bastantes migrantes allá, entonces como son personas que conocieron al vecino desde que nacieron, ellos les mandan 100 dólares, 200 dólares y apoyan a la otra familia. Ya no hay agua, la inundación ya cesó, hoy hay puro polvo y durante el día una temperatura del sol a 40 grados pero ha quedado el daño del río y la gente que perdió sus cosas que hoy visitamos y mostramos a ustedes eso. Aquí prácticamente se cierra un ciclo a 365 días de lo que ocurrió la vez pasada también y los afectados son los mismos, el problema es el mismo, el bordo que se estaba haciendo fracasó, se lo llevó por completo, el intento de la construcción del puente fracasó y el problema queda para toda esta gente que vive en el sector de Alianza, específicamente en la zona del Cubulero y hacia Costa de los Amates. Me acompaña en esta travesía en la toma aérea Zair Cruz, Alan Godoy en la imagen, Don Santos Sirías y gracias a todos los pobladores que han colaborado con nosotros con una lancha, con una mototaxi y con una bicicleta porque el camino aquí es intransitable, tuvimos que pedalear y en otro sentido pues quitarnos los zapatos para pasar a otro lugar, fueron muchos los ciudadanos pescadores que nos ayudaron y les agradezco a todos por haber apoyado a HSH en esta transmisión para mostrar todo lo que ha ocurrido en el sector de Costa de los Amates. Fernando, con actitud positiva de viernes, qué gusto saludarle, Cecia, buenas noches.